Este es un 2013 Ford Fusion. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos, un sistema antirrobo SecureLock, y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.